Bueno, hoy tenemos una receta especial, sencilla, rápida, para comer, ¿ok? Así que, nos estamos preparando, nos estamos preparando, venga, se preparando. Vamos a utilizar nuestra receta, es una receta sin nombre. Voy a utilizar pollo, una pechuga de pollo, friteada en dos, voy a utilizar queso, cheddar, vamos a utilizar, como debe ser, sal, ajo y pimienta, un poco de orégano, y si quiere, tomillo o romero, lo que a usted le guste. Un poco de nata, nata para cocinar, o crema de leche. ¿Qué más? Aceite, obviamente, o mantequilla, a mí me encanta la mantequilla. Así que, espero que a usted le guste la receta, yo la hago siempre aquí, en mi meseta, sencilla y rápida, vuelvo y le repito, para que cocine conmigo, conmigo, conmigo. You chef my week, ¿ok? Eso significa, tú cocina conmigo. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ahora vamos a ver la textura, como nos quedó por dentro, que es muy importante. Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí. Yo no voy a coger el que es mañana, que ahorita no. Vamos a ver. Miren eso. Calidad. Calidad. Así que... Buen provecho. Chau. 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 Chau.